No muero por cruzar el tiempo Si el alma no se puede ver ¿Qué pasa si se va la vida? O tal vez solo un recuerdo es Por eso si el recuerdo queda Que queda en la memoria llena La quiero saturar por contemplar Tus ojos y una luna llena Si me muero, si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera sea de amor por ti Si yo me muero, muero de amor por ti